La Arquidiócesis de Santo Domingo te invita a vivir la fiesta de la Divina Misericordia este domingo 19 de abril a las 12 del mediodía con la celebración eucarística presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Costa. Recibe el mensaje de misericordia de la mano de nuestro arzobispo y pide a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros y sobre el mundo entero. Con gran confianza y amor, acerquémonos a él por medio de la oración constante arrepentidos de nuestros pecados y pidiéndole su Divina Misericordia. Fiesta de la Divina Misericordia Sintonízala por Televida, Vida FM y Radio ABC, medios matrices de transmisión.